Hola, ha llegado el momento de ver un concepto muy interesante en líneas de transmisión que resulta muy útil para hacer cálculos de toda índole. El concepto de impedancia aparente. Veámoslo bien. Conseguiremos este sistema general donde hay un generador fasorial Bg con tensión circuito de Bg con impedancia interna de Cg, línea de transmisión con impedancia característica Z0 y carga con impedancia ZL. Línea largo L, llamamos X a la distancia del generador hasta el punto de medición. En un punto de medición cualquiera tenemos una tensión fasorial B total y una corriente fasorial I total. Ustedes saben que ZL por ley de Ohm es la tensión en la carga fasor partido por la corriente en la carga fasor. Y eso da Ohm. Ahora, como tengo una tensión distinta en cada punto de línea y una corriente distinta en cada punto de línea, ¿por qué no puedo yo dividir la tensión en X por la corriente en X y obtener una impedancia también? ¿Qué sería la impedancia en X? Sí, ¿qué significaría esto? Bien, yo defino la impedancia en función de la distancia desde el generador como la tensión en el punto X dividido por el fasor corriente en el punto X. Esta es la impedancia aparente en X. ¿Y qué significa? ¿Por qué le decimos aparente? Porque si yo corto la línea acá, o mejor dicho, me paro aquí, corto la línea acá y saco todo lo que está a la derecha y lo reemplazo por una impedancia de valor Z en X, fija, condensada aquí, nada de lo que está a la izquierda cambia. La relación de tensiones es la misma que había antes con la mitad derecha del circuito. Y por eso es aparente, dicho de otro modo, si un observador se parara acá y fuera simplemente, eso hubiera fingido mirar localmente y hacia la izquierda y conociera las corrientes de las tensiones, concluiría que lo que hay a la derecha se ve, se siente, se manifiesta como una impedancia de valor Z en X, con ese valor. Vamos a ver que es bastante fácil encontrar la forma en que Z depende de X porque ya vimos la forma en que B e Y dependen de X. Si usted ve estas dos expresiones y recuerda nuestra definición del coeficiente de reflexión que era el fasor de tensión que volvía, partió por el fasor de tensión que iba hacia la derecha donde este fasor es este par y este fasor de acá es este par podemos recordar lo siguiente que la tensión en X es B más E a la menos gamma X por 1 más gamma en X donde esto por 1 es eso, ¿no es cierto? y esto por esto es esto de acá esto por acá es el rayo y también habíamos visto y le pido que si no se acuerda lo rededuzca lo voy a esperar, ponga pausa si necesita la corriente puede escribirse así el signo menos viene de ahí el de la sub cero viene de acá y con esto ya es facilísimo reemplazando aquí obtener lo siguiente se va el B más, se va la exponencial nos queda Z sub cero arriba por 1 más gamma en X 1 menos gamma en X ¿qué le parece? una vez que uno tiene estas expresiones esto resulta bien fácil entonces evidentemente como gamma en X varía así podemos ponerlo en forma más explícita si usted quiere, de esta forma 1 más gamma sub L en a menos 2 gamma L menos X 1 menos gamma L y la misma exponencial ahí está ¿ya? explícita la dependencia con X esto nos lleva a la siguiente conclusión particular si la dependencia aparente varía con la distancia y no es igual a Z sub L necesariamente entonces la impedancia vista acá es decir si yo agarro el pasor en la entrada y la corriente en la entrada puede ser muy distinta esa impedancia ese síntoma subcociente que la impedancia de carga cuán distinta lo veremos a continuación quiero resaltar esta definición aquí está y cualquiera de estas dos formas puede ser útil dependiendo de las circunstancias uno puede desarrollar esto un poco más y les invito a ver la lección para que vean todas las otras formas más explícitas o extensas que toma esto antes quiero también aprovechar que así como definíamos el coeficiente de reflexión en función de la distancia D que es esta distancia ¿ve? que es justamente en los X nos queda ¿se acuerdan? más simple gamma L es a la menos 2 gamma D entonces resulta tentador y razonable definir la impedancia aparente en función de la distancia desde el generador ahí está una función distinta que diferenciamos por la de subíndice D y esta se define como la tensión en L menos D y la corriente en L menos D y si tú haces todo este desarrollo en el fondo es esto mismo pero con la comodidad que querría escribir solamente gamma L E a la menos 2 gamma D y abajo lo mismo con un signo menos está a menudo es muy práctica cuando no interesa por alguna razón expresar las distancias respecto de la cara y a continuación veremos cómo varía esta impedancia con la distancia y hasta qué punto varía y discutiremos algunas de las implicancias prácticas de esta variabilidad de la impedancia aparente con la distancia bien ahora vamos a analizar cómo varía la impedancia aparente al alejarse de la carga es decir al moverse de la carga para eso vamos a recurrir a un método gráfico y vamos a empezar primero el caso sin pérdidas vamos a usar esta ecuación que vale siempre en cualquier caso ¿se acuerdan? impedancia aparente es z0 por este cociente va a ser conveniente como veremos considerar la impedancia aparente normalizada que la escribimos con esta teta caligráfica minúscula que se define como z la impedancia en d partido por la impedancia característica de la línea y la gracia de esta definición es que tiene una forma aún más simple nada más que este cociente voy a dibujarlo en rojo y en azul por razones que serán evidentes pronto el numerador es uno más gamma d y el denominador uno menos gamma d ¿por qué tanto énfasis en gamma d para allá y para acá? porque gamma d es una cantidad que varía en forma bastante elegante y fácil de entender o visualizar claro porque en el caso sin pérdidas entonces tenemos que gamma sub d toma la muy simple forma de ser gamma l e a la menos j 2 beta d ajá es decir gamma sub d la distancia perdón la distancia no altera la magnitud de gamma sub d mantiene su magnitud la misma magnitud que gamma l pero varía el ángulo linealmente y en forma decreciente a medida que d aumenta y esto es muy fácil de graficar por cierto porque si suponemos que este punto corresponde a gamma l trazamos este vector desde en el plano complejo este a medida que d aumente vamos a describir un círculo en sentido horario porque el ángulo decrece así que haremos algo así como esta trayectoria ajá viajando así ya y este ángulo viajado así ya vamos a poner acá es 2 beta d no le pongo el menos porque estoy viajando hacia abajo y eso ya da cuenta del signo menos entonces aquí te puede calcular si conoce el ángulo de partida que es este ese es el ángulo de gamma l sabe que distancia hay que recorrer para que gamma sub d sea este punto de acá por ejemplo que es un número real y positivo y si se aleja un tanto más para lograr que 2 beta d aumente en pi eso corresponde a un viaje de lambda cuartos de distancia llega a este punto de acá donde gamma d es decir el coeficiente de reflexión es real pero negativo entonces vuelvo a hacer hincapié que como aquí hay un 2 beta d cuando d es lambda beta d hace 2 pi y por 2 es 4 o sea cuando d aumenta en lambda una longitud de onda damos dos vueltas en el plano complejo es decir que una vuelta en el plano complejo es lambda medios y me corrijo lo que dije recién una vuelta es lambda medios y una media vuelta es lambda cuartos bien y ahora nos queda poder caracterizar este cociente es fácil porque este truquito me ayuda bastante miren esto es lo mismo que este es el numerador ¿no es cierto? que le restemos el menos 1 esta manera me gusta porque es fácil recordar esto la resta de dos números complejos de dos vectores se puede graficar como un vector que va desde el este de acá hasta el de allá de menos 1 hasta gama sub d y menos 1 hasta acá así que ese número complejo el numerador se puede representar por esta flecha cuyo ángulo ese ángulo de acá es el ángulo de 1 más gama d y cuyo largo es la magnitud de 1 más gama sub d el denominador es algo más fácil es una flecha que va desde gama sub d al 1 ¿cierto? es en la resta gama sub d estaría acá bueno aquí está gama l y en el caso cuando el d vale 0 ¿cierto? estamos acá y 1 menos eso es desde aquí hasta el 1 que sea esta flecha ahí está entonces esta flecha azul representa repito 1 más gama d esto es en 0 por supuesto lo que corresponde con gama sub l y esta otra flecha de acá es 1 menos gama d evaluado en 0 pero tan pronto aumento la distancia como ya vimos este punto se mueve por el círculo y lo interesante es que estas flechas azul y roja que van hacia acá abajo se van estirando a medida que bajo la azul se estira la roja se contrae y luego la azul se contrae y la roja se estira y como visualizamos ahora esta impedancia normalizada la división de dos números complejos es la división de las magnitudes y la resta de los ángulos así es que visualicemos los ángulos respectivos este es el ángulo ahí está la proyección de este número este es el horizontal así que eso que está aquí es el ángulo del numerador esto que está acá es el ángulo del denominador este es el ángulo del numerador y la diferencia azul menos rojo es decir este ángulo es el ángulo de Z sub D cuando D vale 0 es decir ZL partido por Z0 porque cuando volvo en 0 ZL partido por Z0 y la magnitud de Z sub D en 0 es decir ZL partido por Z0 es el cociente de las magnitudes si esta flecha es más o menos el 50% más larga que la roja la magnitud de Z sub C la magnitud normalizada es algo así como 3 medios 1 más 5 entonces magnitud diríamos que ZL es 50% más grande que ZL y el ángulo estaría acá es casi 90 grados si el ángulo es positivo quiere decir que la carga es inductiva que este cociente es como inductivo quiero decir si Z0 fuera real y este cociente tiene fase positiva corresponde a una impedancia reactiva inductiva y si este Z0 es positivo es real y este cociente da con ángulo negativo entonces tiene una componente reactiva capacitiva las reactancias capacitivas son negativas lo vamos a ver con más cuidado más adelante usted puede recordarlo sin duda de sus programas de redes eléctricas bien y ahora veamos como varía con un poco de imaginación si parto aquí y empiezo a describir el círculo es decir a medida que me alejo de la carga vamos a ver este a medida que me alejo de la carga hago este viaje y si vuelvo a la carga hago ese viaje bien cuando me alejo de la carga en esta situación esta flecha azul se estira y la flecha roja se contrae crece el numerador baja el numerador la impedancia crece la impedancia normalizada crece y por lo tanto Z sub D crece así que en esta situación al principio la magnitud de Z sub D de la impedancia pariente crece y crece hasta este punto fíjese este es el punto donde la flecha azul es lo más larga que puede ser y la flecha roja es lo más corta que puede ser este es el punto de máxima impedancia pariente más aún la flecha azul apunta hacia allá la flecha roja apunta hacia allá tienen los mismos ángulos el ángulo relativo es cero y entonces tendríamos que en este punto la impedancia pariente es máxima y real es real pura y máxima pero tan pronto seguimos moviéndonos más allá fíjese la flecha azul empieza a cortarse la flecha roja vuelve a crecer y se empieza a revertir la cosa empieza entonces la impedancia a bajar porque la flecha azul se achica y la flecha roja se alarga hasta que llegamos a este punto de aquí fíjese este es el punto hay una cierta distancia que nos lleva hasta acá fácil de calcular este es el punto donde la flecha azul es lo más corta posible y la flecha roja lo más larga posible siempre de acá quiere decir que el módulo lo que resulta es mínimo esa es la mínima impedancia pariente entonces a esta distancia llega un mínimo de impedancia pariente y además el ángulo la flecha azul es así y el ángulo de la flecha roja es así la diferencia de ángulos es cero nuevamente entonces tengo una impedancia normalizada real si z0 es real quiere decir que z sub d es real resistiva entonces aquí tengo impedancia mínima real normalizada impedancia máxima real normalizada y aquí y acá tengo cosas entremedios que tienen componentes reactivos porque el ángulo ya no es cero cada vez que estas cosas azul y roja no están alineadas hay un ángulo entre ellas hay componentes reactivos porque es una impedancia con ángulo distinto de cero entonces trataré de hacerlo de esta forma a ver el ángulo que es así positivo una impedancia normalizada inductiva a medida que nos acercamos esto va siendo esto va a ser así esto va a ser ahí se saca bala se chica el ángulo entonces tengo una impedancia normalizada resistiva pura y después el azul baja y el rojo hace esto azul está más abajo que rojo la diferencia de ángulos da negativa ángulo azul menos ángulo rojo y tenemos entonces como decía una impedancia normalizada capacitiva un caso interesante ocurre muy simple pero muy importante ocurre cuando la impedancia de carga es un circuito abierto infinita porque en ese caso cuando ZL es infinito gamma sub L es 1 real y partimos de 3 y en ese caso el círculo que describimos es este un círculo unitario el círculo de afuera es muy interesante este círculo por lo siguiente si yo me fijo por ejemplo en este punto aquí partimos en la carga porque la carga en el caso del circuito abierto tiene gamma coeficiente de reflexión 1 real positivo y a medida que nos vamos alejando voy a dibujar por ejemplo esta situación con línea segmentada para no mezclarla con la otra este sería el numerador y este sería el denominador la línea segmentada es el caso línea segmentada no es cierto caso ZL igual a infinito hay un teorema muy antiguo que es un teorema atribuido a Tánchez de Miletor que dice que el ángulo de un triángulo suscrito de esta forma que tiene un diámetro y un vértice en la circunferencia es siempre recto aquí hay siempre 90 grados y si hacemos las proyecciones nos da que este no es cierto es el ángulo de Z de perdón el ángulo de Z ángulo ángulo de Z a una cierta distancia de y le importa cuánto se aleje ese ángulo sigue siendo 90 grados hasta cierto punto porque cuando si parto acá repito partimos de un circuito abierto y me alejo lo suficiente mantengo siempre a 90 grados de aquí acá aquí hasta acá aquí hasta acá llegando aquí el triángulo colapsado en una línea es decir cuando parto de un circuito abierto si me alejo lambda cuartos llego al punto de acá que corresponde a un coeficiente de reflexión menos 1 cuando gamma sub d vale menos 1 tengo 0 partido por 2 Z es 0 se da cuenta de lo que hemos descubierto que si tengo un circuito abierto en la carga y me alejo lambda cuartos hasta el otro lado voy a empezar a ver un circuito cerrado 0 ohm de resistencia si me sigo alejando por el ciclo unitario voy a tener el pasar por este punto y volver a pasar al circuito abierto y si me alejo un poco más vuelvo a pasar por el circuito cerrado o el cortocircuito y así periódicamente es importante hacer una pausa y decir lo siguiente una importante implicancia práctica supongo que tiene un generador de señal muy costoso lo enciende y le conecta un cable ecoaxial terminado en circuito abierto en la carga que es un circuito abierto esta es la situación esa es la el coeficiente de reflexión y usted se aleja supongamos que el largo del cable es lambda cuartos o lambda cuartos más una cantidad entera de vueltas es decir una cantidad entera de veces lambda medios o sea múltiplo de lambda medios más lambda cuartos quiere decir que en los bornes del generador la impedancia aparente va a ser cero y eso es ni más ni menos que conectar el generador directamente a un cortocircuito usted comprenderá que si usted hace eso tiene una razonable o alta probabilidad de quemar el generador que en este caso corresponde a disipar mucha potencia en esta impedancia del generador que es la impedancia interna de los amplificadores de salida y así se queman los equipos se dio cuenta conectar un generador de alta frecuencia a un cable de línea de transmisión terminada en circuito abierto potencialmente puede quemar su generador y aprovecho de decir acá que no es la potencia que se devuelve la que quema el generador como una vez se escucha en el mundo de la ingeniería no es la potencia que se devuelve la que quema esto porque si yo si yo escojo el largo de manera que tenga una cantidad exacta de veces lambda medios lo que voy a encontrar es que voy a dar una cantidad entera de vueltas a medida que me alejo y cuando llegue al generador estaré nuevamente en el circuito abierto y la reflexión sigue siendo uno todo lo que incide se devuelve si fuera por potencia toda la potencia que viaja se devuelve a sacar y sin embargo el generador tiene un saludable y seguro circuito abierto que es incapaz de quemarlo es lo que le digo no es que haya reflexiones en la potencia que vuelve a inyectarse al generador lo que lo quema no es simplemente que si usted coge el largo en forma desafortunada la impedancia de entrada la impedancia aparente que vea la entrada del sistema puede ser muy baja y ese exceso de corriente que se genera es el que puede quemar al generador nos queda por ver una cosa más volviendo al caso siguiendo con el caso del circuito abierto estamos en el círculo de afuera cuando paso al hemisferio norte al hemisferio de arriba voy a permitirme hacer un par de líneas más supongamos que tengo esta situación estoy aquí es decir viajar desde el circuito abierto lambda cuartos hasta acá este es el numerador ahí y este es el denominador proyectamos acá los ángulos ni un problema hacia allá va el rojo hacia allá va el azul naturalmente que hay un ángulo recto acá no es así yo ahora me pregunto por el ángulo azul menos el ángulo rojo el ángulo azul respecto de esta horizontal ese es el ángulo azul debe jugarlo con azul por supuesto ese es el ángulo azul y este otro es el ángulo rojo porque se ya apunta al vector rojo y cuál es más grande el ángulo rojo el ángulo denominador es decir el ángulo de este cociente es menos 90 grados acá el ángulo de este cociente era más 90 grados porque si usted toma la horizontal y tiene ángulo de de numerador menos denominador ah perdón me he confundido el ángulo es está mal dibujado esto perdón la flecha va hacia acá y el ángulo es este ahí sí perdón ese entonces acá azul menos rojo da positivo y el ángulo acá es más 90 grados carga inductiva o impedancia normalizada inductiva perdón mientras que acá el ángulo azul es chico de hecho es negativo el ángulo rojo es positivo y la diferencia su menos rojo da negativa acá entonces el ángulo de este cociente es menos 90 acá es más 90 acá la impedancia por tanto es normalizada es reactiva capacitiva porque tiene ángulo menos 90 acá es un circuito cerrado dijimos y aquí pasa a ser inductiva más 90 grados toda esta parte del viaje el ángulo es más 90 grados lo que va cambiando es la magnitud de la impedancia es siempre entonces acá inductiva pura circuito abierto reactiva capacitiva pura circuito cerrado se da cuenta lo que estamos haciendo un circuito abierto a medida que me alejo de él va cambiando de aspecto y empieza a verse como un condensador como un circuito cerrado y como un inductor provisto por supuesto que Z sub 0 sea real de esa manera podemos decir ángulos acá son ángulos ángulos de la normalizada son ángulos de la impedancia hacia la sub D entonces para redondear la impedancia aparente varía con la distancia desde la carga es muy útil considerar el lugar geométrico que ocupa el coeficiente de reflexión a medida que nos alejamos porque describe círculos y con un poco de tiempo y ganas de hacerlo uno puede empezar a visualizar y agarrar una inclusión de cómo varía la impedancia este dibujo sin ir más lejos es la base de la llamada carta de Smith o diagrama de Smith un método gráfico una calculadora gráfica para relacionar distancias respecto a la carga coeficientes de reflexión e impedancias normalizadas eso es por ahora muchas gracias gracias gracias